Arrancó campaña antirrábica y de esterilización canina. Autoridades de salud del estado pusieron en marcha la campaña en que se habrán de aplicar 266 mil dosis a perros y gatos, tanto animales que viven en hogar como animales que viven en situación de calle. Se dijo que para esta campaña se han invertido 7 millones de pesos y la vacuna será gratuita. Además, se realizará cirugía a perros y gatos para esterilizarlos. Las autoridades de salud refirieron que desde 1987 no se han registrado casos de rabia humana en el estado de Zacatecas y desde hace 17 años no se tienen reportes de rabia canina. Con imágenes de Celso Rodríguez, Isidro Aparicio, Noticieros Televisa.